tienes una cámara fuji de la serie x y quieres usarla como webcam pues quédate que yo te digo como de manera muy fácil soy Gunter y esto es GTEC y no te muevas ni un segundo para que te enteres de todos los detalles pues bien amigos yo tengo la fuji x a7 en las manos y con esta vamos a hacer todo el tutorial pero realmente funciona para todas las cámaras fuji serie x al menos lo primero que vas a hacer es averiguar qué software o qué versión de software tiene tanto el lente como la cámara para ver si necesitas un update o no necesitas un update para eso vas a apretar el botón este de encendido y el de disparar retroceso al mismo tiempo lo aprietas al mismo tiempo se te va a encender esta pantalla para que lo enfoque y ahí te dice la versión del cuerpo es el software 1.32 y del objetivo 1.03 tengan esos números en cuenta lo segundo que vas a hacer es formatear la tarjeta sd porque esta tarjeta sd lo que vas a hacer es meter esos dos software ahí y después actualizarlo te vas a esta opción de aquí abajo donde está la llavecita esta ajustes de usuario le das ahí a formatear le das a aceptar y ya se formateó tu tarjeta sd sacas la tarjeta vas a tener que contar con un lector de tarjeta sd asegúrate también que la batería esté completamente cargada para que no tenga ningún problema no y vámonos a la página de fuji para bajar tanto el software de webcam de fuji y los dos de software tanto de lente como de la del cuerpo de la cámara aquí estamos en la página global de fuji tienes todos los productos tienes aquí arriba el soporte y tienes los las cosas para bajar tienes lo fin we're aquí software y los luz que son los distintos luz que usas para fotografía vamos al software de las cámaras tiene para todas sus cámaras vamos a la serie x que es la que nos interesa y aquí tienes todos los modelos de la serie x estoy loco por comprarme esta x e 4 no x t 4 es la que estoy loco por comprarme vamos a la x a 7 que es la línea de entrada de las fuji pero la verdad que muy buena que me ha salido tenemos aquí el de del firmware y la versión es 1.32 recuerdan que la que yo tenía en esta camarita es 1.32 ya lo había actualizado pero lo que vamos a hacer es actualizarlo nuevamente para que ustedes vean cómo todo el procedimiento dan scroll hasta abajo aquí te den todo un choro le das a gris y bajas aquí se te baja y es este o de que está acá que es el software de la cámara hacemos lo mismo para el lente te vas a los lentes vas hasta la montura x y en el caso de este lente es 15 45 con zoom te vas aquí la versión es 1.03 también está actualizado hice la tarea pero vamos a actualizarlo de nuevo para que ustedes vean cómo se hace que es muy sencillo das a gris bajas y aquí está tu archivo zip con dos file entonces con eso lo que haces este vienes acá introduces la sd en tu computadora vas a copiar los dos archivos que bajaste los tres archivos que bajaste que es este y estos dos los copias en tu unidad usb es bueno en el mío hubo en la sd y ya tienes todo en tu archivo teniéndolo todo aquí lo único que vas a hacer de nuevo es meter obviamente la sd en la cámara vas a repetir el procedimiento que hicimos para averiguar cuál es el software de la cámara y cuál era el software del lente recuerden que deben estar seguros de que esté cargada completamente no se tarda mucho pero la verdad es que vale la pena tenerla completamente cargada para que no te quedes hasta la en la mitad del proceso repites el proceso recuerden dar al mismo tiempo a primir on y este botón de acá te va a decir te va a sacar el mismo cartelito que saca a ver si lo ven aquí la versión del cuerpo y del objetivo es la que hay pero le vas a dar ok para decir que si lo quieres actualizar aquí puedes elegir entre objetivo o cuerpo vamos a actualizar el cuerpo te dice de qué versión a qué versión va a pasar le damos a aceptar para que ustedes vean no puede abrir la tapa del ni las de las pilas ni apague la cámara le das ok de nuevo y se va a tardar un ratito el mismo procedimiento va a ser para que ustedes actualicen el lente no vamos a hacerlo porque obviamente ya vieron que el lente está actualizado también pero es lo mismo oprimen este botón ya te dice que se actualizó lo pueden ver ahí para ustedes activar la opción de webcam en la cámara enciende la cámara por supuesto que vas a menú te vas vamos a ver para que lo vean más nítido obviamente de nuevo la configuración ajustes de conexión hay en modo usb ya con ese update te va a aparecer esta opción de usb cam y ya con eso estás del otro lado para bajar el software fuji web cam te vas a ir de nuevo a soporte download te vas a la opción de software busca todos los software entre los software cuál es el que necesita que es este de fuji web cam te lees que qué cámaras son compatibles y cuáles no yo les digo que toda la serie que es compatible das agrí a todo y le das bajar ya yo lo bajé aquí también que es el webcam lo tenemos aquí para ejecutar extraes todo extraer obviamente me lo va a copiar de nuevo porque ya yo lo tengo puesto das ejecutar a este que te dice set up punto ex que execute aquí como ya lo tengo va a decir repararlo o remover el software y volverlo a instalar no lo voy a instalar pero ya saben que así funciona es instalarlo como cualquier otro software repasemos ya tenemos el software del lente actualizado tenemos el software del cuerpo de la cámara actualizado y además tenemos el software de fuji webcam instalado en la computadora también activamos la opción de webcam dentro de la cámara en el menú de configuración y ahora lo que vamos a hacer es conectar esta camarita por medio de usb c aquí en esta conexión aquí la ven a nuestra computadora tan sencillo como esos señores está conectada la encendemos y para que ustedes vean y no piensen aquí aparece ya que tiene conexión usb c vamos a abrir el software de fujifilm el que instalamos el de webcam es x webcam 2 no tiene muchas opciones para manejar de hecho no deja que muevas nada entonces no tiene mucho sentido buscas la cámara de nativa de windows vamos a ponerle un poquito para acá ustedes lo puedan ver aquí como estoy grabando con la log y pro no me va a aparecer nada porque esto es la que estoy usando ahora le doy a este botoncito de acá para cambiar en de cámara y ya tenemos la fuji x a 7 grabando miren quieren chismear un poquito por el estudio aquí estoy yo la verdad es que se ve bastante bien pero les tengo una cosa amigos les tengo que decir algo vamos a ponerlo al máximo para que lo vean les tengo que decir algo amigos soy como yo en mi yo mismo voy a alejar un poco miren todo el tinglao que tengo armado que arriba va a hacer este training solamente está a 70 20 está a alta definición graba en 0.9 megapíxeles formato 16 9 las fotos y en el caso de vídeo gana graba a 70 p a 30 frames por segundo es honestamente es la resolución casi normal de todas las webcam tanto de pc de escritorio como de laptops y la mayoría de las que venden en el mercado ya existe muchísimas de alta definición pero casi todas tienes que entalársela de manera externa ahora algunas computadoras han o traen ya el 1080p las de apple empezaron y una vez que apple empieza a poner 1080p en sus cámaras web de en su webcam de las computadoras pues todo el mundo va a empezar a copiarle pero por lo pronto casi la mayoría el 99 por ciento del mercado tiene resolución 70 20 p y tiene el efecto de una pantalla sobre otra pantalla sobre otra pantalla pues bien amigos ya vieron que es muy sencillo usar la fuji de la serie x como webcam no vas a tener full hd si no vas a tener alta definición hd 720p solamente pero la verdad que es una cámara potente que le puede sacar partido no sólo para fotos videos en videos esta graba 4k y las fotos una resolución impresionante también de 4k pero en webcam hasta ahora no dudo que a futuro en un futuro muy cercano saquen un update al software para que puedas usarlo a 1080p que les pareció el vídeo amigos si les resultó interesante les pido dejar su like compartir con sus amigos y no se olviden de suscribirse si no lo han hecho nos vemos en un próximo vídeo la próxima semana